¿Te gusta la velocidad y la elegancia, pero eres aventurero y no quieres perder el estilo? En Cupra Garage Primeos with SEAT, puedes elegir tu próximo Cupra o tu próximo SEAT. Amigos, recuerden que estas unidades las pueden adquirir de contado, a crédito o por arrendamiento. Y algo muy importante, que nosotros podemos tomar tu auto cuenta para que puedan estrenar cualquiera de estas unidades. Para nuestra marca SEAT, tenemos unidades disponibles para entrega inmediata y disponibilidad de colores. Contamos con SEAT Ibiza, SEAT Arona, SEAT Ateca modelo 2024. ¿Y qué te parece? Si quieres estrenar un Cupra, tenemos unidades también para entrega inmediata. Contamos con unidades de Cupra Formentor y Cupra León 2024. Y algo muy importante, que en este mes de julio tenemos promociones exclusivas. Bonos que van desde los $6,000 hasta los $70,000 pesos que esperan para estrenar. Pueden encontrarnos en Calzada Vallejo, el número 1010, frente al Metrobús Montevideo, en Ciudad de México. Amigos, no olviden regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en Cupra Garage Primeos with SEAT. ¡Hasta la próxima! ¡Sigme!